El arquero del elenco visitante, le reiteramos la experiencia de Exxon Díaz dispuesta al equipo, en general al colectivo que dirige el profe Javier Atocha Y ahora sale desde el fondo nuevamente el Sport Estrella Llegó el segundo, a los 7 minutos del segundo tiempo amigos de Telecable Smart Y ahora buscará más el Sport Estrella, se viene con el balón, Christopher Calle, quería hacer el autopase, Calle, sigue Calle, le pone pierna fuerte, Calle ¿Qué marcó? Falta Desde el fondo jugará el portero Enin Vázquez Vázquez La pelota cruza la central, la central de Grifo, Juan Pastor En Parachica, en la esquina del movimiento con la gasolina, 84, 90, el diésel, la faja, los filtros Y se viene Elvis Atocha, el Sport Estrella en ataque, falta Falta, sí señor, es lo que está marcando Guamán Falta para María o no Exxon? Sí, me parece que sí, le deja el brazo me parece Alex El que haya llegado el gol de Edson Díaz a través de la ejecución de esta falta de los 12 pasos Bueno, sale desde el fondo el elenco rival increíble Pero el que haya llegado el gol en un momento clave, le genera mayor confianza Y esto que estábamos comentando, que en contra del viento generalmente los equipos locales juegan bien Está aprovechando la condición de local por ahora, el equipo de Javier Atocha, el Sport Estrella Gana 2 a 1, Brian Rivas en el área Ahora que faltó, tiro libre Falta para el Sport Estrella Tiro libre